Soy Miguel Ángel Domínguez, tengo 23 años, soy militar, tuve una fractura del astrágalo en el 2007 y un médico me diagnosticó que tenía una fractura, que si no me molestaba que siguiera, pero pasados dos años me molestó ya mucho, me propuso una fijación del tobillo y como yo no estaba de acuerdo fui a la consulta del doctor Fernando Noriega y me intervino y ahora mismo estoy haciendo vida normal y me entreno y corro y salto y todo. Suelta. Suelta. Salta. Salta.